Audios y pistas, curso de Organeta Infantil 1 Caballito blanco, llévame de aquí Llévame hasta el pueblo donde yo nací Caballito blanco, llévame de aquí Llévame hasta el pueblo donde yo nací Zapatico de charol, botellita de licor Ay de menta, ay de rosa para mi querida esposa Zapatico de charol, botellita de licor Ay de menta, ay de rosa para mi querida esposa En esta canción repetirás después de mí Hola, vamos a cantar, a jugar A los juegos, a los juegos de la plaza Vamos a la plaza, mimi Estirar, estirar, tira cuerda, jalarás Ya verás, ya verás Estirar, 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 y la cuerda jalarás Ya verás, ya verás Que tu equipo ganará Campanero, campanero Tuermes ya, tuermes ya Tuermes ya, tuermes ya Toca las campanas, toca las campanas Tindondá, tindondá Les contaré Les contaré la historia de Caperucita Roja Quiero venirte con mamita y con papá Salió de prisa, llevándola con mi lucha para la abuela que mamita le mandó Hola, amiguita, dijo el lobo muy amable ¿Qué es lo que llevas en esa bolsita? Llevo pasteles y algo de vinito para mi abuela que vive solita Corrió el lobo a la casa de la abuela Llegó primero y se la devoró Llegó la niña y asombrada le pregunta ¿Por qué es tan grande esa bucutututa? Y el lobo malpado se la comió Entonces llega el cazador de animales Muy disgustado Las pudo rescatar Salieron vivas Se organizaron la fiesta Y aquí termina Esta historia tan feliz Y aquí termina Y aquí termina Y aquí termina Y aquí termina En el pozo se cayó, un gran ruido se escuchó, y la gente se asustó, era una piedra. Y la gente se asustó, era una piedra. Un buen carpintero trabaja cuando está, limpan, limpan, se oye sin cesar. Un buen carpintero trabaja cuando está, limpan, limpan, se oye sin cesar. Trenecito, un tranvía, automóvil, bicicleta, avióncito, botecito, cha, 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 motoneta, y nos vamos a pasear. En el circo quiero estar con mamá y papá. Los payasos quiero ver con sus caras de pastel. En el circo quiero estar con mamá y papá. Los payasos quiero ver con sus caras de pastel. Pachito, Pachito, te vas a la escuela, mamita, mamita, me duele la muela. Pachito, Pachito, tu tienes pereza, mamita, mamita, dolor de cabeza. Pachito, Pachito, viene la enfermera, mamita, mamita, me voy pa' la escuela. Al galope, al galope, mi caballo va. Al galope, al galope, pronto llegará. Al galope, al galope, mi caballo va. Al galope, al galope, pronto llegará. Y este caballito corría, corría, y cada vez andábamos un poquitín más rápido. Vamos a hacerlo todos juntos un poco más rápido. Al galope, al galope, mi caballo va. Al galope, al galope, pronto llegará. Al galope, al galope, mi caballo va. Al galope, al galope, pronto llegará. Y otro trisín más rápido. Al galope, al galope, mi caballo va. Al galope, al galope, pronto llegará. Al galope, al galope, mi caballo va. Al galope, al galope, pronto llegará. El rabito del ratón, la vaca rosada, y el torito vincachón. Pum, 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 pum. El rabito del ratón, la vaca rosada, y el torito vincachón. Pum, 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 pum. Uno, el gordito. Dos, el hermano. Tres, el más alto. Cuatro, después. Cinco, el más chico, y todos a correr. Uno, el gordito. Dos, el hermano. Tres, el más alto. Cuatro, después. Cinco, el más chico, y todos a correr. Uno, el gordito. Dos, el hermano. Tres, el más alto. Cuatro, después. Cinco, el más chico, y todos a correr. Ya viene la vaca, ya viene el ternero, y el toro se queda cuidando al potrero. Ruge la león, el león le contesta, a ver sus cachorros dar por la cuesta. Oso y osa fueron a dar un paseo, dejando al osito que estudia Solfeo. Ayer vi la pata nadando en el lago, y a sus seis patitos buscando gusanos. Vamos todos a jugar en el parque de Fabián. Vamos todos a jugar en el parque de Fabián. Bón, 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 bón. Corre, trota, salta, brinca sin parar. Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. Si es que no encuentras alegría, quien la tierra busca al hermano más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Y como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Y como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Y como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Y como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Y como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Y como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Y como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Y como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Y como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar, en el cielo, sobre el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar, en el cielo, sobre el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Los santos van marchando ya. Quiero estar en su camino, cuando empiecen a marchar. Los santos van marchando ya. Los santos van marchando ya. Quiero estar en su camino, cuando empiecen a marchar. Empieza el día y el sol viene ya, todos los campos verdecerán. Y todo el cielo dorado verás, cuando el sol salga ya. Empieza el día y el sol viene ya, todos los campos verdecerán. Y todo el cielo dorado verás, cuando el sol salga ya. La tierra que nos ha quedado en su camino, siempre has estado en su camino. Y todo el cielo dorado, que nos ha quedado en su camino. China, chigione, chupaba, chupo, chelina, leshaba, chote China, chigione, chupaba, chupo, chelina, chaba, chote Alabaré, alegre al Señor con toda mi alma y mi corazón Bendeciré, cantaré, alelu, 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 ale Todos unidos cantamos amén, somos tus hijos, oh mi Dios de amor Él me salvó y mi alma transformó, por eso demos gracias al Señor Todas las ranitas van a trabajar La más chiquitita se queda a cuidar Ro, 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 ro Do, re, mi, re, mi, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, do Todas las ranitas van a trabajar La más chiquitita se queda a cuidar Ro, 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 ro Do, re, mi, re, mi, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, do Todas las ranitas van a trabajar La más chiquitita se queda a cuidar Ro, 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 ro Do, re, mi, re, mi, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, do Tu tai na tu turu ma Tu tai na tu turu maina Tu tai na tu turu ma tu turu ma Tu tai na tu turu maina Tu tai na tu turu ma Tu tai na tu turu maina Los pastores de Belén vienen a adorar al niño La Virgen y San José lo reciben con cariño Vamos todos a adorar con amor y alegría Porque acaba de llegar de los cielos el Mesías Tutaina tuturuma Tutaina tuturumaina Tutaina tuturumaina Tutaina tuturumaina Navidad Navidad La alegría de este día Y que celebrar Navidad Navidad Tuturumaina La alegría de este día Y que celebrar La alegría de este día La alegría de este día Habología de este día Conocer Enviar La alegría de este día Gracias por ver el video. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!